El secretario general del partido de la liberación dominicana, Reinaldo Párez Pérez, mandó a callar a los dirigentes que están dirimiendo en público sus divergencias internas, mientras que Radamés Jiménez tildó de incomprensible la propuesta de Temo Montaz de que el presidente Danilo Medina y Lionel Fernández se abstengan del proceso interno de ese partido. Juan Reyes trabajó el tema y nos presenta la historia. El también presidente del Senado, Reinaldo Párez, exhortó a la dirigencia de su partido a dejar de dirimir en público las diferencias internas del PLD. Creo que se está hablando demasiado, es verdad. Sí, entonces debemos recogernos. La sugerencia es asumida por Francisco Javier García, quien pide postergar la ley de partidos políticos para el mes de enero. Yo creo que todo lo que tiene que ver con la discusión que se ha estado sosteniendo en estos días, debe posponerse para el año que viene. Lo que sí encendió la pista es la propuesta de Temístocles Montaz de que Lionel y Danilo se aparten del proceso electoral del año 2020. Si salen del escenario el compañero Lionel y el compañero Danilo, bueno, esa pudiera ser una posibilidad. Que dejen que el partido seleccione un nuevo candidato y que ellos lo respalden, porque si el presidente del partido y el presidente de la república apoyan un candidato que lo decida en las bases del partido, con toda seguridad que el partido de la liberación dominicana va a mantener su unidad. En cambio, Rafael Albulquelque asegura el tema está prohibido por la constitución. Al final la sensatez se impone, hay que respetar la constitución de la república y yo estoy seguro que la madurez que siempre ha imperado en el comité político, pues va a mantenerse. Dos meses han pasado desde que el comité político decidió buscar jurista para definir una posición en conjunto y aún no se ha dado a conocer los nombres de los expertos. Juan Reyes, NCDN.